Luis Fley, integrante de la coalición nacional, asegura que en las próximas elecciones la oposición debe de ir en una sola casilla para lograr la libertad de Nicaragua. La oposición debe de unirse, porque es la única forma de evitar que el voto se disperse. En su momento debe de escoger una casilla para que todos vayamos allá. En el caso nuestro, nosotros tenemos una casilla que estamos solicitando desde hace cinco años. Hasta el momento no nos responden ni la correspondencia que llevamos. Nosotros estamos trabajando y no hemos parado. Hemos tenido problemas con los acontecimientos del 2018. Cinco veces nos detuvo la policía y nos registró los vehículos. Una actividad que estábamos desarrollando en Bolonia, llegó Fernando Borges y notificó a la señora que no debía apretar el local. Esos son trospiezos. Ahora vino la pandemia. El Consejo Supremo Electoral saca una resolución ampliando el plazo, que no tiene ningún asidero legal y también no nos beneficia en nada, porque no hay condiciones para conformar las estructuras partidarias. La ley 331, en el artículo 65, dice en el 6 y el 7 y el 8, dice que debe de hacerse asamblea y no se pueden hacer asambleas con el coronavirus y mientras exista la emergencia mundial de esta pandemia que estamos viviendo. Mientras no haya verdaderas reformas electorales, no se le pondrá fin a la crisis que vive Nicaragua, dijo Luis Flein. Las reformas son una exigencia del pueblo nicaragüense para que tengamos elecciones limpias, libres y transparentes. Es una exigencia de la Unión Europea, es una exigencia de la OEA y es una exigencia del gobierno norteamericano. Mientras no hayan reformas y tengamos elecciones limpias, libres y transparentes, la crisis en Nicaragua continuará. Esa es la salida a la crisis, las elecciones, no hay otra. Por lo tanto, si no se crean las condiciones para que hagan elecciones reconocidas internacionalmente, el país continuará rumbo al abismo que nos está llevando la dictadura de Ortega. No pueden haber prisioneros políticos, deben de restituirse las libertades públicas. No podemos ir a una campaña electoral si no tienes la libertad de manifestarte públicamente y expresar tus opiniones. Mientras no se restituyan los derechos que están consignados en la Constitución, no pueden haber elecciones tampoco. Para Noticias 12, Castalia Zapata.